La documentación relativa a los padrones fiscales de las tasas por servicios y uso de mercados municipales, kioscos y terrazas estará expuesta al público en la Administración Tributaria del Ayuntamiento en la calle Sindicalista Luis Cobos, número 2, el antiguo edificio de bomberos, segunda planta, por el plazo de un mes contado a partir de la publicación de este anuncio en el boletín. Asimismo, los interesados pueden interponer las reclamaciones que estimen oportunas en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la finalización de la exposición pública. La documentación se puede consultar de forma presencial mediante solicitud de cita previa en la sede electrónica del Ayuntamiento de Algeciras. El pago se podrá efectuar a través de entidades bancarias, utilizando la modalidad de dípticos que previamente podrán retirarse en la Oficina de Gestión Tributaria del Ayuntamiento, solicitando cita en la sede electrónica del consistorio.